qué tal bienvenidos al silbatazo de este viernes 10 de mayo día de las madres feliz día a todas las mamás de chihuahua de ciudad juárez y por supuesto en especial a la mía vamos con la información deportiva en sólo unos minutos iniciamos con kilian mbappé y es que este día a través de un mensaje difundido en sus redes sociales el astro francés se despidió del parís saint germain hace oficial su salida esto después de la eliminación del equipo parisino en las semifinales de la champions league todavía le resta cerrar el campeonato de francia donde van a ganar el título obviamente todo indica a que el destino de kilian mbappé será el real madrid quisieron hacer todo por retenerlo después quisieron venderlo por una cifra estratosférica al fútbol de arabia pero el objetivo de kilian mbappé era claro jugar en el cuadro merengue veremos si se hace oficial ya en las próximas horas o días la llegada de mbappé a la escuadra del real madrid vamos con la selección mexicana de fútbol porque ese día jaime jimmy lozano dio a conocer la lista de los convocados para los tres partidos amistosos que se tendrán previo a la copa américa esta misma lista tendrá algunos recortes para la competición que se llevará a cabo en verano en los eeuu y la lista tiene muchas sorpresas porque se quedan fuera nombres de jugadores que han sido muy importantes en anteriores procesos e incluso con el propio gil no aparece guillermo ochoa tampoco está irving el chucky lozano se queda fuera raúl jiménez no está henry martin el goleador de las águilas de la américa y también un jugador de mucha experiencia como jesús gallardo hay sorpresas en la lista jugadores muy jóvenes como el caso de brian garcía del toluca alexis peña defensa del mecaxa jordan carrillo de santos alan montaño del equipo de mazatlán raúl el tatarrangelo el portero de las chivas rayadas del guadalajara marcelo flores jugador de tigres y que estuvo en el arsenal es decir una renovación eso parece que es lo que busca jaime lozano que este proceso de dos años de la copa américa hasta el mundial tenga una nueva generación de futbolistas que tengan fogueo y que puedan llegar en su mejor momento y hablando de listas de convocados también brasil presentó a la lista de jugadores con las que enfrentará a los partidos amistosos y la copa américa precisamente se van a enfrentar a méxico en un juego de preparación la sorpresa no está neymar quien pese a que ya se recuperó lleva muchos meses fuera de los campos por una lesión que sufrió en el fútbol de arabia con su equipo y la sorpresa bueno la novedad también en la convocatoria es el caso de endric este jugador que está llamado a ser la futura estrella de la selección de brasil tiene apenas 17 años juega para el palmeiras y pronto va a ser contratado por el real madrid es un futbolista con muchísimas condiciones que tiene un gran futuro y pese a su juventud llegará al club más importante del mundo veremos cómo le va a brasil con esta generación de futbolistas que buscan sobre todo prepararse bien y ganar una copa del mundo algo que no consiguen desde corea japón en el 2002 y terminamos con la liguilla del fútbol mexicano ayer se jugaron los restantes dos partidos en la ida de los cuartos de final el equipo de cruz azul venció 2 por 0 a los pumas en el estadio de seú duro golpe para el conjunto felino los goles del conjunto de la máquina fueron de ignacio rivero y lorenzo farabelli el partido terminó 2 a 0 pero por el dominio las oportunidades que tuvieron y sobre todo la actuación del portero julio gonzález no terminó en goleada ahora pumas tendrá que ir a ganar el domingo por tres goles si es que quieren clasificar en la otra serie en el clásico regio rayados le fue a ganar a tigres en su casa en el estadio universitario empezó ganando el equipo de rayados con gol de sergio canales igualó el equipo de tigres con gol de diego laines ya en tiempo de compensación del primer tiempo pero muy rápido en la segunda mitad apareció maxi mesa para poner el definitivo 2 por 1 parece que se complica la situación para tigres que tendrá que ir a ganar por dos goles al gigante de acero este próximo domingo y también parece la debacle de esta gran generación que le dio muchos títulos a tigres y que encabeza el delantero andré pierdina y esto ha sido todo en el silbatazo de este viernes que tengan un excelente día sobre todo a todas aquellas mamás que les festejen mucho mi nombre es rafael álvarez y los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de net noticias